Después del escándalo judicial de la prueba de cocaína que se convirtió en talco, resultaba difícil pensar en que pudiera ocurrir algo más inverosímil, pero ahora tenemos el caso de un reo recluido en el penal de Juigalpa que utilizando un teléfono celular se hizo pasar por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar y estableció una red de tráfico de sentencias judiciales para estafar con casi un millón de córdobas a familiares de acusados de narcotráfico. Ismael López conversó con algunos de los estafados y siguió paso a paso el expediente judicial y nos cuenta la increíble historia del falso magistrado. A finales de noviembre del 2013 el sacerdote de Tola, Johnny Sevilla, visitó el taller de Ulises Pérez. Su hermano Marcial es un reo acusado de narcotráfico. Cuando inició la cuestión esta vino el padre, el sacerdote, vino aquí donde me iba a decirme que había un beneficio, me habló de un beneficio, él me dijo que había un beneficio para sin correo, en este caso como él era conocido mío, entonces el primero pues iba a ser mi hermano, el beneficiado. Me dijo que lo había llamado magistrado, él no me dijo más nada, pues solo me dice, me llamó un amigo mío que es magistrado, me dice, y que había un beneficio, ¿me entiendes? Él no me mencionó que íbamos a pagar dinero ni nada. La llamada fue realmente ejecutada por el reo Álvaro Leiva, detenido en el penal de Juigalpa por estafa agravada. Según esta acusación fiscal, Leiva simuló ser el magistrado Marvin Aguilar. Se desconoce cómo tuvo acceso a un teléfono celular. El falso magistrado convenció al padre Sevilla para que en su representación ofreciera manipular la ley a cambio de dinero. Cuando este magistrado me habla, me dice de que hay que dar un depósito. Ulises Pérez recomendó el servicio a otros familiares de Reos. Antes de hacer el depósito le digo, padre, ¿usted lo conoce a este hombre? Sí, me dice, depósitelo que yo lo conozco. Pérez fue reclutado para recoger el dinero que el falso magistrado exigía y tendría que entregarlo a un enviado con quien se encontraría en la ciudad de Rivas. No ejecutó la misión, sintió miedo y devolvió el dinero. Esa misma noche el sacerdote Sevilla llegó a buscarlo, acompañado de otra figura de respeto en la zona, la alcaldesa de San Jorge, Gilma Canales. Me llegan a buscar a mi casa para que yo les enseñe las casas de estas mujeres, ¿ya me entiendes? Entonces, como ya miro, pues, que hay más seriedad, como quien dice, no le creen al cura, mandan a esta otra persona. Dice que ella mandaba en el nombre de la ley, pues, en el nombre del gobierno, prácticamente, dijo doña Vilma, a hacer esto, levantamiento del dinero. Entonces me monté yo una camioneta del párrago y los vi a enseñar a Gigante. ¿Cómo se trata? De una alcaldesa y se trata de un párrago. O sea, pues, son personas que no pueden dudar, la verdad, es correcto. Me fui con ellos para enseñarles. Cada quien hizo su arreglo independiente. ¿Se llevaron el dinero ellos esa noche, el padre y la alcaldesa? La alcaldesa se llevó el dinero. La alcaldesa del FSLN también le manifestó que era enviada del supuesto magistrado. Digo que le he hablado del magistrado, que esas eran órdenes de arriba. Y le digo yo, pero y ella, usted, la alcaldesa, no le incumbre esta pendejada, le digo yo. Entonces me dice, aquí me dice, en estos casos me dice, la orden no se discute, se cumple. El padre Sevilla cumplió la orden, recolectó el dinero y zarpó a Managua bajo la oscuridad de la noche. El párrago me dijo que si lo podía acompañar. Ya estando aquí en Tola me dijo que no, porque iba a entrar, aparte, pues, de que iba a ser incómodo para mí, porque me tenían que apiar y dejarme ahí y él iba a entrar a la hora de llegada. Pues, ya me entiendes, porque tenían que hacer revisión. Y no sé dónde iba a entrar, pues, con ese dinero. Eso fue lo que él me dijo a mí, yo me quedé en mi casa. Ya me entiendes. Yo me quedé en mi casa y él se fue. Al siguiente día, en la mañana, yo lo miré, porque él pasó y se detuvo un poquito, me pitó, y yo le hice así y él se paró. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo le juegues? Cura, le digo. Entonces me dijo que le había ido bien, pues, que había hecho el depósito. Que lo había hecho el depósito, que se lo había dado, pues, a... Vale más, dice que no fuiste, me dice, porque de entré, dice, a una parte, dice, que no hubieras entrado. Según el expediente del caso, el 27 de noviembre a la una de la madrugada, el sacerdote entregó en una gasolinera de Managua 75.000 córdobas a Mario Acevedo, enviado del supuesto magistrado. Álvaro Leiva no actuó solo. Ahora la fiscalía acusa por estafa agravada y otros delitos a un grupo de cinco personas, que incluyen a Leiva y a su madre, María Álvarez. Ellos habrían amasado hasta un millón de córdobas de seis incautos que querían comprar a la justicia. Él niega toda esta matraña que se ha hecho y que él más bien me explica de que todas aquellas personas que están como hoy como testigos, vicealcaldesas o alcaldesas o ingenieros, alguien de la iglesia y todas estas personas que aparecen como testigos, que se prestaron al juego de la extorsión o del chantaje o del soborno y que se prestaron a llamadas telefónicas de un supuesto magistrado y que se prestaron a buscar dinero, andar recolectando dinero y andar entregando dinero, esa participación los hace incriminarse en una actividad delictiva. Mario Borges es defensor de los cinco detenidos. A él no se le ha ocupado teléfono ni chip a su nombre. Álvaro jamás recibió un centavo en sus manos, ni se entrevistó con nadie, ni en forma directa o indirecta. Esta es la supuesta tienda que contiene, dice, 24 vitrinas de ropa. Maribel Arcia también vive en el municipio de Tola. Su esposo, Jorge Luis López, también es acusado de narcotráfico. Entre el 23 y el 26 de noviembre se presentó el padre párroco de Tola, Johnny Sevilla, y se presentó la alcaldesa de San Jorge, tipo ocho y media de la noche en compañía de Uliser Pérez Quesada, un vecino de aquí, que es de aquí vecino. El vecino, yo ya estaba acostada, me llama y me dice, Maribel, te buscan. Entonces yo me levanto y le digo, ¿qué se es? Entonces me dice él, mira Maribel, me dice, el padre anda buscándote, hablándote, me dice, de que él, este, de parte del gobierno, me dice, se vino el indulto, me dice, en ese indulto salió Jorge Luis, tu marido, me dice, beneficiado. Dice que era de parte del gobierno, que ellos eran mandados por Daniel Ortega, la Rosario Murillo, y que no era cosa de jugar, que era cosa verdadera. Porque dice que él, junto con el alcalde de Tola, ya iba a hablar sobre esta gente que se la habían llevado presa injustamente. Yo le dije, ¿qué me daba de seguridad? Entonces me dijo él, que cómo él iba a andar mintiendo, si él andaba en las cosas de Dios. La mujer entregó el dinero al sacerdote. Le presenté los papeles a él y me dijo que había que depositar 850 dólares por los bienes y que 5 mil dólares por la libertad de él. Pero esos 5 mil dólares, era pasando el juicio, él me los regresaba. No era que se iban a perder. Yo le entregué los 5 mil dólares al padre en la agricultura, porque él me dijo que iba para Managua, que iba a verse con el Marvin Aguilar. Buscamos al padre Sevilla en la casa cural de Tola, pero no quiso dar su versión. En el momento que él vino de entregar la plata, él dijo que él se había reunido con Daniel Ortega, la Rosario Murillo y con el magistrado, y que la cosa era seria, que no era juguete, dijo el padre. Entonces nosotros más creídos de que la cosa iba a ser verdad. Los 5 estafados denunciaron al padre y a la alcaldesa. Sin embargo, la policía y la fiscalía consideran que también ellos fueron engañados y los presentan como testigos. La acusación detalla que Leyva les ofreció vehículos nuevos. En fecha 28 de noviembre del año 2013, el sacerdote Johnny Sevilla recibió una llamada del reo, haciéndose pasar por el magistrado Aguilar, quien le dice que le tiene una sorpresa a él y a Gilma Canales, y que necesitaba que ambos fueran a Autónica vía Fontana, para que escogieran vehículos nuevos porque el compañero Daniel Ortega se los regalaría. Ese mismo día llegan ambos a Autónica vía Fontana, ingresando a las 5 de la tarde donde solicitaron la cotización de los vehículos que se les había prometido, dice el expediente. Semanas después Maribel confrontó al padre Sevilla vía telefónica. Ella compartió esta grabación. Hola, buenas tardes, ¿con el padre Johnny? Sí. Habla Maribel, y quería saber qué ha pasado con los reales. ¿Con los reales? Pues nada, ¿qué ha pasado? ¿Y qué piensa entonces sobre esa plata? Nos estafaron a todos juntos. Usted no fue el estafado, el estafado fuimos nosotros, necesito que nos ayude a recuperar esa plata, don. En eso estamos trabajando, es lo que le dije yo. Sí, pero usted sabe que esa plata no era de nosotros, usted sabe que esa plata la debemos, y necesitamos que uno recupere rápido esa plata. Están investigando esas cosas desde las noches y la mañana, caímos en la trampa a todos. ¿Usted conocía realmente a ese Martín Aguilar? Al magistrado loco, loco, pero supuestamente era él. ¿Y lo vio usted personal a ese hombre, sí? Si tú no lo viste, menos que lo haya visto también en esos días. Yo prácticamente yo caí porque confía en usted. Igualmente yo confío en la zona también que te hablan detrás de todo eso, y de buena fe. El reo también reclutó a varios abogados para que recogieran el dinero. Magda Urbina recibió 7 mil dólares. Tres abogados figuran como testigo en el proceso. Esos abogados que ocuparon el nombre del magistrado, debieron ser investigados y aclarar todo, para que el magistrado salga ileso. El genuino magistrado Marvin Aguilar no quiso hablar sobre el caso. ¿Era litigado mucho? Ah, sí. Para el doctor Roberto Arguello Hurtado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el caso del falso magistrado debería de investigarse a fondo. Aún no hay fecha para el juicio de Álvaro Leiva. Sin embargo, la fiscalía sigue recibiendo denuncias. Sobran las personas estafadas por creer que en Nicaragua, la justicia se puede comprar. Esa es parte de la historia del falso magistrado. Y para empezar, las autoridades del sistema penitenciario tienen que explicar cómo es que un reo tuvo acceso permanente a un teléfono celular para dirigir desde la cárcel esta trama sofisticada. Pero este caso revela algo mucho más grave, y es la degradación en que ha caído la imagen de la justicia ante los ciudadanos. Porque para que esta estafa funcione, se necesita no solo la existencia de un hábil estafador, sino además de ciudadanos a quienes les parece de lo más normal del mundo que les llame a una persona en nombre de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para ofrecerles el beneficio de una sentencia a cambio de dinero. Y si a los ciudadanos les parece plausible que se practique el tráfico de influencias desde las más altas autoridades de la justicia, es porque en Nicaragua hemos descendido a unos niveles tales de degradación moral que se ha perdido la vergüenza. Y todo es posible a cambio de dinero, porque no existe ninguna confianza ni respeto en la ley y las instituciones ni en las personas que imparten justicia. De manera que la Corte Suprema debería ser la primera en investigar a fondo las raíces de este problema que ya está carcomiendo a la justicia desde adentro.